En el Cucu, con la sonora de la vida En el Cucu, con la sonora de la vida En el Cucu, con la sonora de la vida En el Cucu, con la sonora de la vida En el Cucu, con la sonora de la vida En el Cucu, con la sonora de la vida En el Cucu, con la sonora de la vida En el Cucu, con la sonora de la vida En el Cucu, con la sonora de la vida En el Cucu, con la sonora de la vida En el Cucu, con la sonora de la vida ¡Ahí! 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 En el Cucu, con la sonora de la vida En la estrella roca que todo se la imagina